Música Que tú estás Convencida Sé que tú no quieres Ni aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo tengo Yo tampoco Tengo nada que sentir Y esto espero Pero te extraño Como te extraño No me duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que es amor Sé que tú no puedes Ni aunque intentes Ni aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez No te extraño 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 No te extraño